En 1773 nació en esta casa Josefa Ortiz, protagonista fundamental de la independencia nacional. Aquí vivió su infancia al lado de sus padres José Ortiz Vázquez y Manuela Girón, ambos de descendencia española. Josefa ingresó a los 12 años al Colegio de las Vizcaínas, donde conoció a su futuro esposo Miguel Domínguez. Cuando tenía 28 años, el matrimonio cambió su residencia a la ciudad de Querétaro. Por su participación en la conspiración por la independencia, Doña Josefa fue aprendida el 15 de septiembre de 1810 y encerrada en el convento de Santa Clara por más de un mes. En 1814, Doña Josefa fue arrestada nuevamente. En esta ocasión, su reclusión en dos conventos diferentes duró más de tres años. Murió de pulmonía en 1829 en esta casa, que llevó el número 2 de la calle del Indio Triste, que ahora conocemos como Correo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!